Yo no te veo futuro con esa manera de pensar No quiero ser egoísta, pero tú te lamentarás Me traicionaste con ese imbécil, tú me la pagarás Te doleras cuando tenga otra Te doleras cuando no beses mi boca Te doleras cuando tenga otra Te doleras cuando no beses mi boca Siempre tú decías que me amarías hasta el último día Pero con otro me traicionaste Ya quedó claro que tú nunca me amaste Tú te pensaste que yo no iba a recibir Llorarás, llorarás, llorarás Te aseguro sufrirás, sufrirás Por los dolores que tú me das Llorarás, llorarás, llorarás Te aseguro sufrirás, sufrirás Por los dolores que tú me das Te doleras cuando tenga otra Te doleras cuando no beses mi boca Te doleras cuando tenga otra Te doleras cuando no beses mi boca Bebé Llorarás, llorarás, llorarás Te aseguro sufrirás Te aseguro sufrirás, sufrirás Por los dolores que tú me das Llorarás, llorarás, llorarás Te aseguro sufrirás, sufrirás Por los dolores que tú me das Te doleras cuando tenga otra Te doleras cuando no beses mi boca Te doleras cuando tenga otra Te doleras cuando no beses mi boca Bebé Yo no te veo futuro Con esa manera de pensar No quiero ser egoísta Pero tú te lamentarás Me traicionaste con ese imbécil Tú me la pagarás Uh, Lester Bryson Uh, Bryson Yeah, yeah, yeah Bauta Music DJ Canucón Yeah Iván Rey Oscar Beríñez DJ Ferrando Woyey 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 Woyey